Sí. ¿Cómo se llama? Ya, dale. Pues ya le di. ¿Cómo se llama? Este es un artrópodo, que quiere decir que... Le puedo acercar a la cámara, ¿ok? No le acerques. ¿Qué quiere decir que es un artrópodo? Artrópodo, así de que mueve el este. Que tiene el cuerpo articulado. Podo de pies, ¿no? Ajá, las extremidades. Ajá, ándale. ¿Cuántas tiene? Seis. Seis, no es un arácnido. Es un insecto. Ok. De hecho, dentro de los insectos... Siento que tengo uno detrás. Tiene este... Ortóptero, que es de la familia de los grillos. Ah, ok. Ya le acerqué la cámara para que... Es como un grillo, nada más que se lo tiene alas. Ok, ya no le acerques porque ya está agrandado la cámara. Lo voy a dejar aquí. ¡Muy crack! Ay, los perros que atacan. A ver. Vamos a dejarlo aquí para que se meta ahí a la tierra y viva ahí. Sí, porque viven debajo, ¿no? Sí, viven debajo comiendo raíces. Raíces que van muriendo y así, van limpiando. Son, de hecho, muy miedosos. Así cuando lo agarras se ponen nerviosos y ya no sabe qué hacer y así. Y la gente les tiene mucho miedo, pero son parientes de los grillos. Si vas y lo molestas, sí te pueden morder. Tienen unas piezas así, como que hacen así, como pinzas. Pero sí está muy grande, ¿eh? Que se llaman quelíceros y esos sí duelen, pero solo si los estás molestando, ¿no? Ok. Entonces, es que es grande porque es como un tipo de grillo. Es un ortóptero. Ok. Como los grillos. ¿Ahora se ocultó, no? Ortos significa... ¡Ah, mira, sí se fue a la tierra! Sí. Ortos... Ya no se ve. Ortos significa derecho. Ajá. Y pteros, alas. Entonces, quiere decir que es de la familia de los insectos que tienen las alas derechas. Ok. Ok.